Ferticampo, bueno máximo para Rafael, para Diana, para Darwin, para David, un abrazo Cero gol, Marvin Sánchez, Cero gol, Alfonso Toreo Triste Alfonso Armonía a Dios Y para el triste, Julio Pechalaco Trae un cerrado sorrimiento de la arena Luis Meri Y todo veo triste desde que partiste, perdí mi alegría Todas mis ilusiones se derrumbaron, que triste es mi vida Y ya no estás aquí, solo me rodea la melancolía Mis amigos me dicen, deja la tristeza, que triste es mi vida Triste me llaman el triste Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penumbra No me alumbra el sol Cuánta falta me hace tu amor Triste me llaman el triste Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penumbra No me alumbra el sol Cuánta falta me hace tu amor Y triste Y triste Llaman el triste porque me estás a mi lado Armonía a Dios La casa del candil Una reina Te lo veo gris, ya de que partiste, perdí mi alegría Todas mis ilusiones se derrumbaron, que triste es mi vida Y ya no estás aquí, solo me rodea la melancolía Mis amigos me dicen, deja la tristeza, que triste es Vamos a contar reunión Vamos a contar reunión, ¿cómo dicen? Fuerte Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penumbra No me alumbra el sol Cuánta falta me hace 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 Para mis hijos Mi pequeño día, mi pequeña romántica Me canto a los carros de ellos Armoniales Leiser Palabines ¡El triste!